Hola a todos, ¿qué tal? Coño, ya, toma, anda a prueba Hola a todos, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo video, a unas clases más de Yeiko ¿Qué quieres aprender hoy, Yeiko? Patadas ¿Quieres aprender a patear? Vamos a ver si podemos... No me acuerdo todavía cómo se patea Oh, bien mi super panza, ¿de acuerdo? Vamos a ver si podemos enseñarle a Yeiko A dar... Patadas Bien Ok Ya, Yeiko, mira, escucha Para patear Tienes que ponerte Como si fueras a dar golpes Como estabas dando golpes hace rato Así, ya Abierto, así Ahí Ahí, ok Y antes de patear Con el pie de atrás Avanzas un poquito nada más Y levantas las rodillas Ajá, así 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 Bajo Ok Pero tiene que tu cuerpo girar un poquito Así Bajo A ver Escucha, me acuerdo Así ve ¿Verdad? Mira Levanta las rodillas Tu cuerpo lo tiras para atrás Y sale la patada A ver A ver A ver Escucha, te voy a enseñar Ven Anda Como si fueras a pelear Guarda de pelea Escúchame Los puños siempre arriba Mira Primero Avanzas la pierna Te atras Un pasito para adelante Para que te acomodes Levantas la rodilla Tiras luego para atrás Pero no directo Tu cuerpo tiene que girar Y patear de costado Así Ok De lado Así A ver Solito Si aprendiste Abre un poco más tus piernas Así como de guardia Así Ahí está Así, así, así Más o menos A ver Sigue platicando Ajá Más o menos Sigue igual De nuevo Sigue Estás muy lejos de la toma Acá Ahí Ábrete Y ahora Sí De nuevo Ajá Ajá Así Así Sigue, sigue, sigue Tres más Uno Vamos Dos Abre, abre, abre tu guardia Estás muy cerrado Ahí No tanto Pero ya no importa Ahí, ahí Lánzala Ajá Ok Mira Y siempre que Terminas de lanzar la patada La mano vuelve a la guardia Mira Tira la patada Mírala Mírala Y regresa Ajá Sí, regresa Ya Abre tu guardia Ahora Vas a patearme A mí Pero pateame alto Aquí Vamos Así, así Despacio porque te puede doler tus pies Pero ese es la idea Así, así está bien Así está bien Sigue Vamos Ajá Sigue Más atrasito Está bien Has aprendido a patear hoy día Rápido Vamos De nuevo Sigue Sigue Más alto Vas a romper las rodillas Bien Así Así Sigue Bien Sigue Bien De nuevo Contra tu fuerza Contra tu fuerza Contra tu fuerza Ya Un De nuevo De nuevo Sigue 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 Ahora yo te voy a patearse a mí Yo te pateo a ti Va a patearme Uno Despacio, despacio No más Y ahora sí vamos a entrenar de verdad Va Ajá ¿Qué te parado tú ahora? Oye, yo ahora yo pateo así Ve Va Ahora te pateas a mí Tío, acuérdate Ahorita ¿Qué te parado? Pelote más ¿Qué te parado? Vamos a entrenar Va Un Dos Tres Va Sigue Ok Va Pero tranquilo No pierdas No pierdas No pierdas El técnico Tranquilo Tu guardia Siempre tu guardia Va Consenta Concentración Va Ajá Así Tranquilo De nuevo Ajá De nuevo Ya Ahora Vamos a improvisar algo A ver ¿Te acuerdas cómo eran los puños? A ver uno Tu pie tiene que estar en el recto Ajá Sí, a ver un puño ¿Cómo eran? Ajá Y ahora vamos a hacer Uno Y dos Ya, sí Uno Dos Ya, ok Uno Dos Se falta Se falta Cabecear y aguardia Por eso más adelante Pero lo primordial Es que mezcle Los puños Con la patada Es Uno Dos Entonces es Uno Dos Y patada A ver La otra Pues es La de adelante Siempre patea La de adelante Para empezar A ver Trata de mezclarla A ver ¿Cómo sería? Ajá Así ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? A la primera te salió No eres como tu tío Que dice la primera Después de dos horas Va Ajá Ya, ok Ahora a mí A mí Sabes que es cruzado Este acá Este acá Y patea A ver No, no Este acá Cruzado Patea Pero más arriba Porque si me pateas abajo Me lastimas De nuevo Patea Bueno, pues la guardia siempre arriba Siempre arriba la guardia Uno Dos Tres Ya está Bueno Ahora al aire Los tres golpes al aire A ver Sigue, sigue Los tres golpes Puño, puño Y patea Vamos Patea Pero avanza Con el pie de atrás No has avanzado De nuevo No, primero golpes Primero golpes Los golpes no se avanza Uno Dos Avanza Patea Bien Sigue, sigue de nuevo Está bien, está bien No, los golpes primero Uno Dos Uno Dos Avanza No has avanzado No te olvides de avanzar Con el pie de atrás Uno Dos Avanza Patea Bien Sube la guardia Sube la guardia No te olvides de subir la guardia De nuevo Uno No, no Primero son los golpes Uno Dos Avanza Patea Sube la guardia Sube la guardia Bien Ahora sí Seguido Los tres Bien 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 Amigos Creo que Jacob Está aprendiendo a pasos agigantados Aunque no sé si se habrá visto algo la verdad Porque Recibo de cuenta Recibo de cuenta que el celular Creo que está un poco En mala posición Pero si han escuchado Pueden ver el resultado Ahora voy a grabarlo bien a Jacob Jacob a ver hazlo Creo que no te he grabado Pero a ver hazlo Haz los golpes y las patadas Bien Bien La guardia arriba Sigue de nuevo Bueno Jacob tiene seis años amigos Y la verdad es que me sorprende Lo rápido que está aprendiendo Le falta todavía Estabilidad Equilibrio Y todo eso Pero Creo que A gente Grande Adulta Que ha intentado enseñarle estos golpes Se ha costado más trabajo que al Jacob Bueno La patada está yendo mal Vamos De nuevo Y ahí Bien Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Completamente random Y ojalá Pues Quieran seguir viendo Más El entrenamiento de Jacob Creo que le gusta a él Más que a mí Mírenlo No deje Bueno que ya está perdiendo La técnica Vamos de nuevo La patada está que te va mal Mejora la patada Debe ser porque está mezclando puños con golpes Y ahí está mejor Solo patada Ahora solo patada Solo patada La patada sola Y le está saliendo bien Ajá Sigue 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 Solo patada No De nuevo Vamos Vamos Sigue Ya sigue Sigue Tienes que tener Con mucha concentración Ya Bien Bueno Ya íbamos enseñándole más golpes Saben que hay codos Hay rodillazos Y Laila También tiene que aprender Nuevos trucos A ver Laila Siéntate A ver Siéntate Eso La pata Dame la pata Laila Dame la pata Eso Tira Siéntate Laila Siéntate Tira Y muy pronto Podrás destruirlo En tan solo un segundo A cualquier adversario Que se te oponga ¿Verdad? A ver, golpea la cámara, sabandija estúpida Si logras golpearme, prometo llevarte un día al parque de diversiones Toma esto, imbécil No llores, sabandija Ya bueno, ahí voy No me va a pegar, Jerico